Música Música Quédeme hasta que no puedas más Que yo siempre lo haré Seremos dos almas perdidas yendo al más allá Cada vez que te quiero besar Mis labios comienzan a temblar Ven conmigo que ya no podré aguantar Yo te debo aquí, voy a dejar de morir Porque nadie te cuida de asumar Donde el amor, aprende a aceptar Y haré sentirse, segura nunca yo te llevo aquí Y ya debo aquí, no te cuida de asumar Vengan a vivir, soñar el amor, aprende a aceptar Y haré sentirse, segura nunca yo te cuida Yo te debo aquí, no te cuida de asumar Y adentro de mí, donde nadie te pueda lastimar Donde el amor aprenda a ser feliz Te haré sentir, seguro de puta Aprenda a ser feliz, te haré sentir, seguro de puta Gracias